En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias Santísima Trinidad y a ti Madre por toda esta semana. Qué maravilla poder compartir la vida. Tu Señor nos muestras que la fe no es algo sólo interno, no sólo algo devocional, sino que la fe lo ilumina todo, todo con una nueva luz. Es el paso de la soledad a la compañía. De hecho Señor, al final del día, revisando la jornada, nuestra vida, esa es la clave central. Es si hemos vivido solos o si hemos vivido acompañados. Y ahí hay un cambio radical, radical. Yo me doy cuenta Señor que incluso conociéndote, siguiéndote, tengo lapsos, como lagunas a veces, donde me despisto, me olvido y voy como en automático. Vamos así a revisar Señor, ayúdanos, ilumínanos, para reconocer esas lagunas, que pueden ser largas o más cortas en el día, pero que esa es nuestra lucha, o sea, nuestro esfuerzo es que esas lagunas cada vez sean más cortas, más cortas, hasta que al final ya toda nuestra jornada sea una convivencia. Tú que eres Dios con nosotros, el Emanuel, y nosotros que hemos de llegar a ser nosotros contigo. Que ya nada ni nadie, como dice San Pablo, nos separe de ti. ¡Qué grandeza Señor! Y queremos, por eso en este momento, hoy tener un momentito más prolongado, para que podamos así ir revisando también en momentos de silencio, estas preguntas, eso que tú nos vas hablando al corazón. Entonces, lo primero que vamos a meditar, a hacer un poquito de silencio, es ¿qué momentos, Señor, he sido consciente que tú estabas conmigo? ¿Qué momentos he vivido el gozo de tu presencia? ¿Ha sido convivencia? ¿Y qué momentos he vivido más en soledad, sin darme cuenta de esa presencia? Viviendo en mi mente un monólogo y no tanto un diálogo contigo. Vamos así a hacer un momento de silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya no solo la presencia, si hemos vivido conscientes de estar contigo o si hemos vivido en soledad, sino también la fuerza de las palabras. De hecho la palabra determina al ser humano. La palabra, también lo dicen ahora todos los estudios de psicología y neurociencia también, realmente la palabra no solo describe. Lo vivido, sino que la palabra también crea, construye la vida. Qué importante, ¿no? Las palabras nos van fraguando. Por eso queremos revisar en este día qué palabras son las que más nos han marcado. ¿Han sido las palabras de las personas o ha sido tu palabra, Señor? O han sido esas palabras que yo me digo en mi interior, en ese monólogo, que a veces es el monólogo más tóxico. Porque a veces esa palabra interior del mal espíritu, que nos dice tú no puedes, tú no sabes, y nos va parando, frenando, y no nos deja con valentía salir al encuentro de los hermanos, responderte a ti en lo que tú nos pides. Y eso sería como la pregunta también a reflexionar. Tú Jesús en Mateo 6 comparas, ¿no? Lo que se dijo en el Antiguo Testamento, ¿no? Los antiguos dijeron, pero yo les digo. Esa es la diferencia. Lo que me marca en mi vida es lo que me dicen. ¿Me dicen las normas, la gente, el que dirán, o lo que tú, Señor, me dices? Vamos a dejar así un momentito de silencio. Y por último, recogiendo un poquito lo que vimos en toda esta situación. Esta semana que hablábamos de la limpieza del corazón y de lograr ver como tú miras, Señor, es también revisar la mirada. De hecho, la mirada es algo así como el juicio, la forma de ver, de juzgar las cosas. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, aparece cuando tú sanaste a un ciego de nacimiento. Y al final del capítulo, das una sentencia muy fuerte y dices, Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿Es que también nosotros somos ciegos? Y Jesús les respondió, Si fueran ciegos no tendrían pecado, Pero como dicen que ven, Su pecado sigue en ustedes. Queremos, Señor, también dejarnos impactar por estas palabras, Afectar por ellas, Y caer en cuenta si realmente pensamos que estamos viendo, O si con humildad reconocemos que todavía nos falta más limpieza de corazón. Justamente tú curaste a este ciego que no veía con los ojos, Pero sí te sentía en el corazón y te buscaba con un corazón sincero. Porque tenía un corazón limpio. En cambio, los fariseos, que eran buenas personas, Pero se apoyaron en su sabiduría humana, En la fuerza de su religión, Y perdieron esa humildad, esa limpieza. Ayúdanos, Señor, a reconocerte vivo, presente, A quitar nuestra autosuficiencia, A darnos cuenta que solo desde la humildad, Es que podemos reconocerte. Vamos a hacer un momentito de silencio también, Reconociendo que tú estás presente, Y que en la medida en que salimos de nosotros mismos, De nuestro ego, De nuestra mirada corta, Y levantamos la mirada a ti, Es que tú nos transformas. Y así, Señor, queremos terminar este momentito de oración, De revisión del día, de la semana, Agradeciéndote y pidiéndote que nos aumentes la fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, que vea. Señor, que te pueda ver. Recibimos así, Señor, Tu bendición, Tú que nos iluminas y nos transformas por dentro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Solo en Dios descansa mi alma. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Te bendición de Dios Todopoderoso, Pedro, Hijo y Espíritu Santo,